Oye mi amor Te desespero cuando pasan varios días sin verte Te necesito como el ave necesita el viento Te desespero cuando pasan varios días sin verte Te necesito como el ave necesita el viento Pues no daría vida mía para siempre tenerte No separarme más es divertente en todo momento Pues no daría vida mía para siempre tenerte No separarme más es divertente en todo momento Tú eres mi existir me hace sentir lo que no había encontrado Tú llegaste a mí me diste amor por eso es que te amo Tú eres mi existir me hace sentir lo que no había encontrado Tú llegaste a mí me diste amor por eso es que te amo Siento tu aroma al caminar pero al mirar veo que no estás cerca de mí Oigo tu voz y no es así Porque te vivo pensando siento que te estoy amando Cariño te vivo soñando Te estoy cantando Te estoy adorando Te estoy amando Y siguen los sentimientos de David López en Medellín Este mensaje es la expresión de lo que estoy sintiendo Cada verso lleva un presagio de felicidad Este mensaje es la expresión de lo que estoy sintiendo Cada verso lleva un presagio de felicidad Nuestro futuro nos depara un mar de sentimientos Que nos permite comprendernos para amarnos más Nuestro futuro nos depara un mar de sentimientos Que nos permite comprendernos para amarnos más Vamos a conjugar el verbo amar en presente y futuro Hay que conservar las cosas bellas que más quiere uno Vamos a conjugar el verbo amar en presente y futuro Hay que conservar las cosas bellas que más quiere uno Siento tu aroma al caminar Pero al mirar veo que no estás cerca de mí Hoy con tu voz y no es así Porque te vivo pensando Siento que te estoy amando Cariño te vivo soñando Siento y cantando Estoy adorando Siento y adorando